y esto, aquello, o sea, perdón arranquemos, matrimonio, ¿vos vas a hacer uso de la ley? y yo creo que sí, yo creo que sí porque nosotros estamos, o sea, hoy por hoy encarando nuestra vida y nuestro proyecto de familia y todo eso y de verdad yo siento que que quiero que mi familia esté respaldada o sea, si a mí me llegara a pasar algo, o sea, no me gustaría que Pablo quedara ¿entendés? que viniera por ahí mi familia, claro, que viniera mi familia y se adueñara de mis cosas, o sea, y que lo negaran a él claro, porque el nombre lo vas a cambiar sí, eso sí pero, claro, lo que pasa que hay todavía ahora hay una ley hay una ley que está en proceso, viste, de entrar al Senado y todo eso con el tema del cambio de nombre, pero tiene que ver con otra cosa tiene que ver, por ejemplo, hoy por hoy un juez te lo puede dar ¿entendés? pero para mí, que estoy por encarar este nuevo paso sinceramente siento que en algún momento cuando era más chica no me importaba pero hoy por hoy sí me incomoda, me lo dio cuando fui al médico que tenés que ir a una sala de guardia y ahí te llaman por el nombre ¿entendés? y imagínate, yo caigo a una sala de guardia es como caer barrio en pedo imagínate, ¿quién no me va a ver? estaba ahí y entró yo y la gente dice fulano y tal y me toqué parar yo ¿entendés? es incómodo ¿estás lista para ser madre? yo creo que sí ¿y qué pasó? es algo que de verdad, creo que pocas veces, siento que hoy por hoy también estoy como muy alejada de la televisión porque mi energía está puesta en otro lado pero como nunca, Jorge, te lo digo de verdad, con mucha honestidad es algo que hasta me ha quitado el sueño todo este año, mucho, mucho mucho porque no es fácil y te sensibiliza mucho o sea, no, no es fácil no es nada fácil y la verdad que es un trabajo es un trabajo muy grande el que uno tiene que hacer no solo exteriormente sino que interiormente, mental ¿viste? la llegada de un hijo y toda la responsabilidad que eso acarrea también pero de verdad estoy, estoy con muchas ganas estoy con muchas ganas y creo que no voy a bajar los brazos